La profundización del modelo de protección y riesgos para las familias de todo el país, orientada por el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, se continúa desarrollando a través de las capacitaciones a los consejos de desarrollo humano y los gabinetes de la familia, comunidad y vida, es decir, la expresión organizada de los barrios y comunidades para enfrentar los desastres, unidos para la prevención de incendios urbanos y riesgos en conglomerados masivos. Es muy positivo a la convocatoria y la gente está entusiasmada en que el gobierno le esté ayudando a proteger sus vidas. Orientar a la población que es lo que debemos de hacer en caso de incendio, en caso de un sismo o en caso de lluvia intensa, estar preparados más que todo. A la vez, el compañero Guillermo González del Sinapred realizó visitas a algunos de los puntos más vulnerables de la ciudad de Chinandega, constatando en el terreno las características geológicas de los lugares en riesgo, así como el grado de información y organización con que cuentan las familias ante cualquier adversidad de la naturaleza en la zona. Es importante que lo tomen en cuenta, por lo que estamos en peligro, pues así, a la orilla de este cauce, más que todo por los niños. Está bueno porque uno vive a la orilla del Sanjón, corre riesgo, tenemos siete años de vivir aquí, es peligroso. La población ha venido tomando más conciencia, hemos visto a los compañeros de los gabinetes que están ahí, están trabajando con la gente, la gente hace referencia de sus visitas, no hay duda que vamos a tener que seguir insistiendo en que las familias comprendan con mayor profundidad muchos de estos fenómenos. Así también esta misma temática de estudio se llevó a cabo en el municipio del Viejo, donde la expresión del pueblo organizado mantuvo una activa participación con los compañeros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes a lo largo de toda la jornada compartieron sus conocimientos y experiencias con los asistentes. Sabemos que es algo muy peligroso lo que es el incendio, la quema, entonces tenemos nosotros, como políticos, tenemos que llegar la noticia a nuestras comunidades para que haya prevención y que no hagan un desastre. De igual manera, en el municipio del Viejo se realizaron visitas a los sitios más vulnerables de la ciudad y que presentan historial de inundaciones y otras afectaciones en el territorio, donde también se pudo constatar el grado de organización del pueblo gracias al largo trabajo de nuestro gobierno revolucionario. Tenemos falta de drenaje en el lugar, pues sí, estamos mitigando, mitigando poco a poco la situación con el bajo que estamos haciendo un dren para que el agua se vaya en escorrentías hacia el río, para que deje de interrumpir la vida cotidiana de la familia. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias. ¡Gracias!